La Virgen María ha estado muy presente a lo largo de toda mi vida. Desde el bautismo fui consagrada a ella y por eso llevo el nombre de Carmen. Cuando tenía 10 años, falleció mi madre y mi padre me consagró con mayor fervor bajo su protección maternal. Él que comenzó a ser para mí padre y madre. En mi hogar, el rezo del Santo Rosario era algo sagrado. Por eso puedo decir que comencé a orar desde cuando comencé a hablar. En mi enseñanza media, estudié con las domínicas de la presentación, hoy mis hermanas. Y ellas siguieron formándome en el conocimiento de la Virgen María y en la devoción hacia ella. Poco a poco fui comprendiendo que los misterios del Rosario son un compendio del Evangelio. Por eso esta oración tan grata para mí y tan eficaz, se fue transformando en una forma de contemplación. Porque rezar el Rosario es mirar a Jesús con los ojos de María. Cuando rezo el Ave María, en la primera parte le doy gracias a Dios por su encarnación, por la encarnación del Verbo. Y en la segunda parte, le pido a la Virgen María, con mucha insistencia, que ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y me detengas en el ahora, que es la circunstancia, el momento, lo que estamos viviendo en el presente. Y por ejemplo, en este año de la pandemia, siempre que rezo el Ave María, digo ahora, ahora que estamos en pandemia, ahora que hay tanto dolor en nuestra historia personal, familiar, social, ahora que hay violencia, que hay angustia, incertidumbre, muerte. Y estoy segura de que la Virgen María, nos está abriendo a Chile y al mundo entero, con su intercesión, caminos de esperanza, de justicia, de solidaridad, de paz. En mi vida consagrada, siempre le he pedido a la Virgen que me enseñe el secreto de su fidelidad. Que me enseñe a enamorar a Dios, para que sea el Espíritu mismo quien descienda sobre mí y encarne en mi vida la vida de Jesús. Y esa es la tarea y la meta de todo cristiano. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a los católicos que alimentan su fe con el rezo del Santo Rosario. E invito a los matrimonio, especialmente a los más jóvenes, a que iluminen su hogar con esas dos grandes luminarias, la Palabra de Dios y el Santo Rosario. Con la leche materna, alimenten la fe de sus hijos. Así, ellos crecerán felices y fuertes, y enfrentarán la vida de una manera exitosa. Así, aunque tropecemos o quizás caigamos, tendremos siempre la protección, apoyo y ternura de una madre que nos levanta, estimula y acompaña. ¡Suscríbete al canal!